Voy a procurar no tomar las cosas tan en serio A promover, volver a ser y no tratar de aparentar Poder brindar si se ríen de mí Y dejar de dibujar lo que no soy y nunca fui Y es cierto que si estoy nervioso río Que a veces me desvío con tanta facilidad Que le tengo miedo al agua que he nacido en Nicaragua Y perdona Joaquín, pero me gusta tu mamá Que siempre odí del helado, que de grande voy a ser pelado Es parte de mi personalidad Que se vengan todos los que pretendan juzgarme Voy a bailar hasta cansarme Y es que siempre estarán las opiniones repartidas Si uno solo critica lo que admira Y ahí voy indiferente entre la gente que no siente Y que pretende abandonar en la mitad Porque somos parte de una hermosa cadena Un eslabón Una canción que nos conecta con la tierra Y no entendés que estoy a tu favor Que me duele tu dolor Que nos comunica el viento Y aquí estoy, tranquilo y sin rencor Cantándole al amor del universo en estos tiempos Ay, 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 ay Y no entendés que estoy a tu favor Que me duele tu dolor Y no entendés que estoy a tu favor Que me duele tu dolor Y no entendés que estoy a tu favor Que me duele tu dolor Ay, 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 ay